Música El futuro llegó hace rato Todo un palo ya lo ves Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Música Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón Y cómo no sentirme así Si ese ferro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arreglará Eso no me arreglará Estás llamando a un gato Con un silbido Música El futuro ya llegó Música Llegó como vos No lo esperabas Música Todo un palo ya lo ves Música Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón Música ¿Cómo no sentirme así? Música Si ese ferro sigue allí Música ¿Qué podría ser peor? Eso no me arreglará Eso no me arreglará Eso no me arreglará Música Música Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón Música ¿Cómo no sentirme así? Música Música Si ese ferro sigue allí Música ¿Qué podría ser peor? Eso no me arreglará Eso no me arreglará Eso no me arreglará Música Música El futuro llegó Hace ratón Música Todo un palo Tú ya lo ves Música Veámoslo un poco Con tus ojos Música El futuro Música 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 Música